Todos quieren opinar caramba, todos quieren opinar, uno hablan por aquí, otro hablan por allá, todos quieren opinar, sí, sí. Patreon.com los opinadores, entre ahora, recuerda que tu apoyo contribuye a que nuestro contenido se siga esparciendo por todas partes. Vamos arriba, Patreon.com los opinadores, desde un dólar en adelante, su apoyo es bien recibido. Saludos, buenas, hola. Saludos, soy David. Hola, hola. Bien, hola. La población en la gran mayoría estamos contentos porque ahora dirigiendo la policía en general, mano dura. Sí. Macana. Pero, ¿hay algo que se nos escapa? Cuando un fiscal o un juez, lo que sea, negocia con un delincuente que ya no está dentro del ámbito judicial, entonces, ¿un general puede intervenir en algo que sea dentro del ámbito judicial? Oye, cuando tú hablas de un juez negociar, para un juez negociar tendría que tener un expediente flojo en las manos. Porque si el Ministerio Público tiene un expediente bien elaborado por la investigación del Ministerio y de la misma policía, eso no lo despinta nadie. Y que todo va a depender de las circunstancias. Sí, pregunta es. Sí. Para eso entra apelaciones. Atenuantes, agravantes, pruebas, todo. Y para eso hay apelaciones, hay diferentes cámaras donde podría pasar eso. Es imposible. O sea, lo que yo estoy preguntando, lo que yo estoy preguntando es, por más manos duras que sea un general, ¿quién puede intervenir en ese negocio sucio que es la justicia? Es que no hay que intervenir en el negocio sucio. Es que, óyeme, es que... Si se elabora un buen expediente... La policía, la policía que es ayudante del Ministerio Público, para que lo sepan. Sí. ¿Oyó? Es un soporte. Es el soporte del Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de la investigación. Luego de que le presenta... El expediente. El expediente a los jueces, ya la policía... Y se lo falta. Solo de testigos se lo llama. Y te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Puede haber un juez corrupto, pero no tres o cuatro. Sí, porque hay diferentes instancias. Exactamente. Yo no creo en eso. Cuando el juicio delincuente es por dinero, ¿cómo se genera intervenir en eso? Pero ¿quién lo suelta por dinero? Hay jueces que negocian con ellos y lo sueltan. Pero yo te insisto, un juez lo puede liberar, pero el Ministerio Público apela. Es lo que te estoy diciendo. Hay varias cámaras para eso. Pero eso entra también en el campo de la especulación. Es lo mismo, eso no tiene sentido. Que lo sueltan por dinero. Usted tiene que tener el expediente en la mano y no salir por la calle a decir... Habla. No lo sueltó porque pagó. No. No fue que pagó. Son especulaciones de gente que sale con eso. Habla. Se salen a inventar. Hola. José. ¿Eh? Yo quiero que tú recuerdes que la policía no hace expediente. No. La policía hace la investigación. Y la envía. Se lleva la hoja y la investigación y las grabaciones que hay, la declaración del decreto. Claro. Se la lleva al juez. Viejito, acuérdate, perdóname, acuérdate que ya dentro de la policía hay una suficina de los fiscales. Sí. Que reciben y hacen el expediente con ellos ahí mismo. Yo quiero decir otra cosa. Yo estaba oyendo a Charlie Mariotti ahora. Pero eso es el Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público. Hizo Danilo Medina la defensa más fuerte y más tremenda que se ha hecho aquí. Ahora dice que. Ahora dice que. Del 16 al 18. Dice ahí que lo que es. 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 Y la amplió la base. Dice la comunicación. Dice la comunicación que pagamos aquí. Una locura. Quiero decirle que es el pueblo ahora. Y si te pones a analizar la base que pagamos del ITEV es de las telecomunicaciones. Nos lleva el diablo. Hola. Te fuiste. Qué pena. Qué pena. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Creo que es nuestro amigo de la caleta. Hola. Venga, Boca Chica. Buenas tardes. Buenas tardes. Así mismo, Boca Chica. José y David. Te están asfaltando, hermano. Hermano, te están asfaltando para allá. Vi de línea de ascensión hablando. Sí, sí, sí. Eso me dijo un dirigente comunitario aquí. O un perremenista que se iba a comenzar hoy, justamente. A todo lo que ha faltado. Pero tú sabes qué es lo que yo quería decirle a ustedes. Que por eso es que los gobiernos tienen que tratar de hacer las cosas bien. Siempre van a pasar cosas. Pero mira cómo tienen desacreditado totalmente a PLD. Y en el PLD hay juventud buena. Siempre lo he dicho. Yo soy anti-PLDista, pero digo que hay... Juventud seria. Juventud seria. Sí, claro. Y que tienen que dar la oportunidad. Porque esto es histórico. Esto acá y acá, esta gente que hicieron tanto daño, quieren seguir haciendo más daño a ese partido. Y es un partido fundado por una persona con un buen nombre, señores. Por un proceso, se podría llamar, vamos a decirlo así. Entonces, un catedrático, una persona preparada. Y estos desgraciados, por no ser más como desgraciados, le han hecho un daño al país y al partido. Que eso es irreparable. Que le den oportunidad a la juventud preparada. Que ya está bueno para que estos vikingos sigan destruyendo la moral del partido. De la gente seria de la juventud preparada que hay. Por favor. Y por último, una denuncia. Una denuncia. Aquí en la caleta, esto es bastante grande. Esto es grandísimo, la caleta de Boca Chica. Aquí, especialmente en Campolindo. Y la policía tiene una sola unidad. Un monstrucito que no sirve. Que yo que soy herrero, vivo soldado a cada rato. Que no sirve. Una guagua que es como los pica piedras, como los pies afuera. Ya que tenemos un nuevo director, que por favor, que tomes en cuenta, por favor. Gracias, hermano. Al final, vamos a ponerle esto. Póngale eso, señor director, sobre la vacuna. Dele volumen. Se vacunó, porque yo todavía no. Estoy moca, chivo, friqueado con todo lo que se ha hablado. Que es el sello de la bestia, que se te muere el lado. Porque si no te la pones donde quiere, te ha quedado. Ni en una guagua te suben si usted no está vacunado. La Biblia no se equivoca. Lo relata claramente. La única diferencia es que son 36 en la frente. Nunca habló de una vacuna. Yo he leído muchas Biblias, no lo dicen ninguna. Me voy a vacunar, esa no es la bestia, na. La gente habla disparate, como para que me descuide y esa pandemia me mate. Ahora, si yo tuviera quien me diera la tarjeta, como que estoy vacunado, pasara por ahí. Si me llevan amarrado. La pregunta que me hago, ¿de qué fabricaron esos que me quieren inyectar? Son muchas diferentes para la misma enfermedad. El presidente no está de acuerdo a que me metan presión. Que se vacune el que quiera, dijo en una locución. Pero tiene guaremate que se cogió en la demanda y no hay quien le diga na. Es a la buena o a la mala que me quieren vacunar. Pero que le rueguen a Dios que no me pase na. Porque si me muero de eso, vengo del más allá. Y al doctor que me inyertó, también lo voy a inyertar. Con plomerito, gasolina, ácido del diablo, cloro, triculí. Enciendo algo que lo mate, como me hicieron a mí. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53.